...de todo Ancash, de la institución de Santa Clemencia. ¿Cómo toma usted como director definitivamente que las alumnas hayan logrado todo este movimiento importante para usted y el colegio? Bueno, esto es un orgullo para todo Santa Clemencia y no solamente para la institución de donde dirijo, sino que es para todo Chimbote y todo Ancash, porque están representando al departamento. Entonces, ellos aceptan la participación basado en las diferentes etapas. Ellas recién acaban de regresar a la ciudad de Huaraz, no quieren sanar cura y tantas cosas. Entonces, los padres aceptan la participación de sus niñas y se someten a lo que puede elir cada etapa. Entonces, lo primero es primordial la comunicación con los padres. En este caso, ellos tienen la organización y están apoyando plenamente a sus niñas. Y eso es el primordial para que ella se sienta bien. Creo que nosotros hemos evaluado y he estado naciones de parte de la señora alcaldesa, la señora Interentinoza García, que siempre está apoyando los eventos deportivos y toda actividad deportiva, cultural, artística. Vamos a hacerle la entrega de estos uniformes al señor director para que ustedes el día de mañana puedan utilizarlo y dejar en alto a nuestra provincia del Santa, a nuestro querido Ancash y sobre todo Chimbote. Y nos da gusto que una institución de la zona rural hoy nos represente no solamente a la provincia, como lo acaba de decir el director, sino a Ancash. Nosotros nos quedamos pendientes de todo lo que ustedes puedan hacer. Lo importante es participar y dejar todo en la cancha. Gracias. Ya como si hubiesen campeonado, a ver una sonrisa, como si hubiesen campeonado. Su bolito se ríe, arriba. Se ríe. Por eso son los informes que nos brindan la gente de San Victorio Espinoza. Y nosotros queremos decir que, entre todos, vamos a dar todo de nosotros para poder ganar allá y traer la copa acá y todo el mundo. Y nos podría también apoyar para no tener un tercer año. Los informes y ganemos también. Y gracias a todos. Vamos a dejar en alto el nombre de Chimbote, Anca, y nuestro colegio. Gracias. ¡Gracias Vicky Espinoza!